El Juzgado Tercero de Distrito Es una competencia tuya Y se crea la controversia Para que me entiendas Se terminaron peleando Juzgado Tercero de Distrito Juzgado Sexto de Chetumal ¿Y saben quién es el que va a decidir? Pero mientras el amparo Ya pasó el término ¿Sí me entiendes? O sea, son marranadas del tamaño de... ¿No es Placomaña? Por supuesto, por supuesto El amparo iba con todos los atribuyentes Para que se nos diera la razón En base a nuestro trabajo En pro de los derechos humanos Y para participar Nos bloquearon por todos lados Lo que está sucediendo ahora En esta administración Es lo mismo que sucedió con la de Roberto Borges Que tenían comprado a los juzgados de distrito Es lo mismo Y para muestra Aquí está, mira De tantos juzgados de distrito Cae precisamente en el juzgado tercero Yo no sé si recuerden Que el juzgado tercero Fue el que llevó Todos los amparos De los judiciales Que torturaron a Héctor Cacique Así, señores De ese tamaño Díganme si hay algún Judicial ahora ministerial Detenido por la tortura No hay ninguno No hay nadie ¿Quién es el juez? Ana María Nava Ortega Entonces Si quieres hacer algo En el juzgado de distrito Rápidamente te bloquean Igualito que en la administración de Borges Lo mismo Estamos en lo mismo Nada ha cambiado, señores Nada